Si morirse de pena por una cualquiera Hace sentir extraña hasta un alma serena Por saber si en tu prato no existe el vacío Y pensar que esta vez no volverá conmigo Dime cielito lindo, dime de quién eres Porque ya no voy con las demás mujeres Y esta noche quizás me encontré malherido Y si tú vas con otro yo pierdo el sentido Y soy capaz de contemplar pero prefiero no olvidar Pues porque nunca me engañas Nunca pediste perdón, renga de mi corazón Nunca dijiste nada Brilla el sol en mis ojos, me encuentro cansado De pensar que tú ya no estás a mi lado Qué bonito sería compartir mi reino Si ya no pensara que nada es eterno Las señoritas de este bar dicen todas al pasar Que no tardaré nada Y eso me da que pensar cuando me invitas a pasar las noches en tu cama No quiero sufrir más No quiero sufrir más Sin morirse de pena No voy a sufrir más Ya nunca me tendrás No quiero sufrir más Sin morirse de pena No voy a sufrir más Ya nunca me tendrás Dicen que un hombre no es hombre Si no sufren de ese engaño Pues son varios los que llevo Y les digo aquí me planto Y ahora mi alma que pena se encuentra Mi cuerpo que no quiere no para Disfruta en los bares Pelea en mil lares Y al alma penita con pena le canta No quiero sufrir más No quiero sufrir más No voy a sufrir más It's about to be alright ¡Suscríbete al canal!